Te empeñabas Yo me embarqué en una misión suicida, ya sabes cosas que pasan Y tú te quejabas de vicio Quise llevarte conmigo a pintar cuatro montañas y un mar Y regalarte mi ombligo, pero siempre había alguien Pero siempre había alguien Cenicienta ya no tiene excusas La verdad se esconde en el aire Y eso se pudre, cariño Y ahora yo ya no te espero en el parque Ahora ya no tienes permiso para el aterrizaje Quise llevarte conmigo a pintar cuatro montañas y un mar Y regalarte mi ombligo, pero siempre había alguien Pero siempre había alguien Oh, 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 oh Quise llevarte conmigo a mi propia escena de pines Quise prestarte mi abrigo, pero siempre había alguien Pero siempre había alguien Pero siempre había alguien Pero siempre había alguien más